La lectura se parece al amor. Estás embotado, recorres las páginas sin verdadero interés, de hecho te aburres. No es una melancolía atroz, sino sólo una especie de tedio, de monotonía, de nada absoluta. Hasta que de repente, das con una página que te provoca una conmoción eléctrica, un flechazo en versión literaria. Reconoces a un hermano en el escritor, te dices que te habría gustado escribir esas líneas, o te contentas con admirarlas, ya que expresan lo que sientes sin ser capaz de formularlo, o tal vez te ha revelado una faceta de ti mismo. En cualquier caso, al experimentar esa emoción, los aparatos de tu mesura habrían podido registrar una modificación de tu metabolismo. Pues si te ha reactivado el principio de vida, el mundo ha recobrado los colores. La lectura, como el amor, es la piedra ideal para afinar el alma. Los libros son parte de la vida interior de cada ser humano. Tener un libro al lado de la cama es tener un amigo, un consejo y un apoyo de seguros. Además, leer nos forja un universo que a su vez nos ayuda a enfrentar al universo y la vida cotidiana, que a veces es muy dura. Los libros nos ayudan a soportar la muerte porque a otros se les ha muerto antes que a uno, un ser querido. Los libros nos ayudan a soportar la enfermedad. Los libros son contra veneno, contra el abandono, el desamor.